¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este Zoom Noticovid. ¡Ah, no es cierto! ¡Es día de unboxing! Solo quería recordar ese Noticovid. Pero bueno, me veo muy oscuro, no sé. Bueno, es que acabo de reinstalar unas cosas en la compu para ver si ya se escucha mejor. Espero que esté escuchándose mejor. Y bueno, estábamos en el día del unboxing, como les decía, así que tenemos tal vez el último unboxing del día, del mes y tal vez del año. No lo sé, no lo sé. Ya veremos si pedimos otras cosas, pero como les decía, ya me sentí culpable de mucho plástico y pues... Aquí no se recicla el plástico, así que... Así que bueno, vamos a proceder al unboxing. Vamos a proceder al unboxing. Disculparán todo el tirador de acá atrás. Pero bueno... Ah, puedo ponerle el... A ver... Ahí está, ya no se ve tanto. Pero bueno, lo importante es lo de aquí. Ok, entonces vamos a hacer el unboxing. Vamos a ver qué tenemos. Kira está ahí, pero tiene sueño porque acaba de comer, así que pues no creo que... Te venga. Ahí está, ahí está Kira. Ahí está. Allí está. Ahí está Kira. Ahí está Kira. Esa era Kira. Esa era Kira. Como pueden ver en el plástico, mucho plástico. Bueno, podemos ver son... Son uno, dos, tres, cuatro paquetitos. Cuatro paquetes en una vuelta más grande. Ok, entonces... Vamos a ver qué procede al unboxing. Vamos a ver primero. Esto lo compré en Aliexpress. Y... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por cuatro, veinte. Son unos tapones. Son unos tapones para el coche, que según son de color azul o fosforescente o prende. Imagino que son fosforescentes. Son tapones para los... para las llantas. Imagino que son fosforescentes. Con la luz del sol se han de cargar. Así que bueno, son cuatro. Esa era cuestión de probarlas. Las traigo veinte. O sea, compré dos para probar y cuatro para vender. Vamos a ver, ¿no? A ver aquí. Son cuatro. Tengo que aprovechar que son varios. Y pues para la venta. Esta, pues, basura. Siguiente... Inboxing del día de hoy traemos... ¿Qué traemos aquí? Sí, es mi nombre, es mi nombre. Como podemos ver es... Chino totalmente. No sé qué sea esto, la verdad. Ah, ya, ya, ya. Es el pegamento epóxico que pedí. Es el pegamento epóxico para arreglar la tapa de una taza de baño. Y viene aquí con su paletita mezcladora. Ok, yo pedí cien gramos. Supongo que son de cincuenta y cincuenta gramos cada uno de estos. Ok. Supongo que habrá que usar el traductor para ver cómo funciona. Está todo en chino. No, pero ya vimos que sí funciona el traductor para esto. Aunque, bueno, a veces dice unas cosas muy sacadas de onda, pero se comprende el texto, ¿no? Se comprende el texto. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Ok. Tenemos... Ay, está pesada, a ver, está pesada. Tenemos nuestra pasta de soldadura líquida. Es soldadura líquida. Este es de estaño o de aluminio. ¿Qué es esto? Producto... 183 gratos. Ajá, pasta de soldadura. Ahí ustedes lo pones. Viene aquí con sus espatulitas. Pero aquí viene lo importante con las puntas de aguja. Se le ponen aquí para dar una gotita. Y luego aplicar con la pistola de calor y que se disuelva. Y... Y, 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 y... Y pues quede, ¿no? Lo bueno es que hemos guardado las otras bolsas. Y aquí lo podemos guardar en una bolsa, todo esto. ¿Verdad los bolsas con Ziploc? Pues sí me han servido. Esto tal vez es lo único que reuso. ¿Reuso? Sí, cerró. Ajá. Y le damos una segunda vida a estas bolsitas, ¿no? Entonces vamos a guardar esta aquí para... Para ver que viene en el último Umbo Boxing de la semana. Y ya saben, sigan en mis otras redes sociales para... Que... Este... Puedan ver... El resultado de lo que hagamos, ¿no? Aquí lo guardamos. Y vamos con el último. Mmm... Ah, ya sé. Ah, ya, 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 ya. Este es... Según yo es un restaurador de... De plásticos. Para coche también. Pero si dan cuenta hemos comprado varias cositas para... Para el coche. Viene aquí un topón. Es una cosita de nuevo. Y yo me consumo. Con... Con su esponja aplicadora. Este es una restauración de plásticos. Que según yo... Según yo... Este... Este es el que dura tres años el brillo. Según. Según. Así que... Este es el... Plastic Restore Advanced. Advanced. Trae 30 mililitros. Pues... Pues... Pensé que era más de uno. De hecho viene aquí con su tapón. Y con su tapón aplicador. Que bueno. Es una... Lo doy para... Un puntito. Y para que le eches unas gotas. Pongo que le eches las gotas aquí. Y ya. Imagino que ya vieron también el video de probando... El... La nanocerámica, ¿no? Bueno, esta era... Junto con este. Para ponerse los plásticos del coche. Más que nada los plásticos externos, ¿no? Para... Para que brille mucho. Así que bueno. Este... Les estaré dejando... El... El... El link de compra aquí abajo. Si es que me acuerdo. Jejeje. Y... Y... Pues bueno. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por pasarte a otro video de otro unboxing. Y... Pues bueno. Si no los vuelvo a ver. ¡Feliz año! Eh... Espero que les... El día dos mil veinticuatro... Les sea... El día veinticuatro... El año dos mil veinticuatro... Les sea muy, 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 muy... Muy bueno. Me consigan todas sus metas. Y... Nos estaremos viendo. Si no, nos vemos en el cielo. ¡Oh! ¡Aigua! 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 ¡Aigua!